¡Suscríbete! Se suponía que iba a salir entre hoy día y ayer, es lo que dice mi tarot, pero ella sale libre en el mes de enero, se le abren las puertas, tiene la carta de la celebración con su esposo, que la ama, que la adora y tiene la carta de los oros. Ella también es del signo de Géminis, ella es una mujer guerrera, pero ojo, pestaña y ceja. Esto que para ahora, que hoy le causa lágrimas, sufrimientos para ella, para su hogar, para su casa, le va a traer con el tiempo, con el tiempo, es decir, la va a hacer estar feliz y contenta. ¿Por qué? Porque va a volver a brillar, va a volver a tener fuerza, energía. La gente la va a aclamar. ¿Por qué? Porque el pueblo, la gente, es susceptible, siempre tienen pena y como ella es mujer, con mayor razón. Pero esto, ahora que lo tiene que tomar contemplancia y tranquilidad, ella vuelve al mundo de la política y con más fuerza, porque esto la hace más fuerte.